¿Ya tienes el juego de cartas para conflictos? ¿No tienes nada mejor? Si llegas a la violencia, es porque había un conflicto oculto que no has atendido. Los conflictos son positivos. La violencia, en cambio, no. De conflictos siempre tendremos y nos ayudan a aprender. Pero hay que saber jugar la partida. Primero, puedes jugar la carta de la Provención. ¿Sabes lo que significa? Es anticiparse antes de que estalle un conflicto. Preparar el terreno para que los conflictos que vayan apareciendo floten y viéndolos podamos cambiarlos de corazón y de palabra. Si con eso no es suficiente, saca la negociación. Es valiosa, no depende de terceros. Consiste en buscar el pacto con el otro. Cuando esta carta no consigue nada, puedes tener a punto la Ayuda entre iguales. Supone que algunos compañeros y compañeras velen siempre para desbloquear conflictos antes de que estallen. Si estallan, puedes recorrer al comodín de la Mediación. Una persona o equipo con talento o formado en experticia mediadora. Elegida a alguien con cualidades que os pueda comprender y pueda mediar entre vosotros. Si no, opta por el árbitro. Confiad en alguien que, escuchando, indique cómo avanzar. Pero hay que hacer caso de lo que os diga, ¿de acuerdo? Si aún no mejoráis, tocan cartas más complejas. El juez. Alguien que tiene autoridad sobre ambos y dictará veredicto. Que se encargará de que lo cumplís. Y si ni así lo conseguís, a veces hay que poner límites y puede caer un castigo. El castigo debería tener relación con el conflicto, porque el objetivo es educativo, no hacer daño. Y es la última carta. No inviertas la pirámide afrontando primero el conflicto con el castigo. Promueve una cultura de la no violencia a tu alrededor.